No, 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 no No, 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 no Es agua pasada ¡Eso te quiero! ¡Adiós! Estás en mi feliz Si te puedo con ti No hay dos pies No hay resaltad No puedo creer Si te olvido No te cruzco miro Estás en mi feliz Si ya me curé Todos tus mentiras Y de peligro De mi piel No vas a poder Te vas a marchar Porque ya Ya no me puedes amar Amar No te sirve de nada Pues te puedo arreglar Arreglar, arreglar Tus besos del alma Ya no me puedes amar Ya no me puedes amar Amar Pues te puedo aclamar Hay otra boca que pueda Calmar tu sed Y tú eres agua pasada ¡Adiós! 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 ¡Adiós!